de bravo.com Corazón pagano, eh Este corazón pagano ya no reza El EDN Corazón pagano Que ya no vuela mariposa Las he cambiado por un gramo cada sábado Quemo billetes pensando que soy pirómano Y se te queda corto el llamarme cocainómano Bienvenidos a mi páramo Donde no escribo sino vivo cada párrafo Un descanso en paz al bajar mis párpados Y ya no sé contar por utilizar tu abaco Mátame o dame alas Para no verte la cara Si te fuiste a por tabaco y ahora vienes de la nada Ya bastante te esperé aún sabiendo que no fumabas Mátame o dame alas Para no verte la cara Si te fuiste a por tabaco y ahora vienes de la nada Ya bastante te esperé aún sabiendo que no fumabas Vamos sabiendo que no fumabas Que no hay religión para un corazón pagano Cansado de pagar el precio de tus pecados Te subí a un altar y tú sola te has bajado Ahora mírame a la cara y dime que nada ha cambiado Pero no todo es tan malo ¿Tú qué coño te has pensado? Ahora sé valorar a quién está a mi lado Y empiezan a darme la vida que me has quitado Hoy no me doy por vencido Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido Pero escucha lo que te digo Que soy más feliz sin ti que en 10.000 vidas contigo Hoy no me doy por vencido Solo me escuchas pa' saber que estoy jodido Pero escucha lo que te digo Que soy más feliz sin ti que en 10.000 vidas contigo Que soy más feliz sin ti que en 10.000 vidas contigo Esto nunca sabrán Pero no me doy por vencido Comentigo ¡Suscríbete al canal!